Buenas gente de YouTube, este es su canal de Game Tech y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión el contenido podría ser un poco paréntesis de otro proyecto que estoy trabajando el cual ya adelanté un poquito en mi cuenta de Instagram por si te interesa seguirme por ahí te estaré comunicando de cuando haga directo de los proyectos que vaya haciendo un poco detrás de cámaras para que vayas viendo más o menos en que estamos trabajando. Y bien, es paréntesis porque el proyecto o el video fuerte es el de ensamblando el componente que yo compré dentro de la página de Detach y es por eso que lo voy a dividir porque uno va a ser mostrando cómo decidí para comprar el componente que compré y cómo fue la instalación y demás. Y aquí quiero hablar sobre mi experiencia sobre la compra en la página de Detach. Detach, para los que no sepan, es una página mexicana que vende componentes electrónicos. Entonces, desde que sea mexicana a mí ya me gustó, ya me atrapó un poquito. Además de que tiene mucha versatilidad de marcas y muchas más opciones que ahorita vamos a ir explorando. Así que si te interesa ver cómo fue que yo hice la compra, para todo el proceso que tuvo que pasar desde que la compré hasta que me llegó a mi casa por toda esa cuestión de la contingencia del coronavirus, pues quédate que empezamos. Y bien gente, esta es la página. Vamos a dar un vistazo general para aquellas personas que no la conozcan y que se animen a venirse acá a darse una vuelta. Cabe aclarar que Detach no está patrocinando ni me dijo que yo hiciera este video. Simplemente lo quiero hacer de manera muy objetiva para que si tú estás buscando una página confiable aquí en México para comprar tus componentes, pues sepas en dónde lo puedes conseguir, en dónde yo hice esta compra y que sepas mi opinión general. Y bueno, dicho eso, vamos a ver que en las categorías comenten dos bastantes opciones. Tenemos desde los accesorios, cuestiones de audio, computadoras ahí ensambladas o tú las puedes configurar a tu gusto. Ahorita vamos a ver eso un poco más a detalle. Tenemos aquí componentes en general para crear tu propia computadora. Tenemos consumibles, almacenamiento, si es que quieres sentarte más en eso. En fin, hay muchísimas, muchísimas opciones dependiendo de lo que tú estés buscando. Y bueno, como decía, aquí también tiene incluso la opción de configurar tu propia PC. Aquí te va dando las opciones dependiendo del procesador que tú quieras utilizar, dependiendo de la PC que tú quieras armar. Por ejemplo, le damos en AMD y después te va a desplegar los procesadores. Vamos a darle al azar, por ejemplo, este Ryzen 7 queremos. Después te pone, si quieres algún disipador, le ponemos que queremos este, por ejemplo. Por ejemplo, alguna tarjeta madre, pues aquí vamos a elegir alguna que esté por aquí abajito. Rápidamente, por ejemplo, esta. Vamos a elegir aquí memora RAM, que queremos esta, queremos esta. Te estoy dando una embarradita muy rápido para que sepas más o menos todas las opciones y cómo es que se configura esto. Por si tú te interesa, pues aquí ves cómo lo estoy haciendo. Yo simplemente va seleccionando los componentes que tú deseas para tu PC, dependiendo de tus gustos, de tu presupuesto también y demás. Como ves, es bastante sencillo. Te da todas las opciones una por una desglosadas y ya una vez que tú hayas elegido todo, pues te va a ir dando lo que te va a costar y demás. Por ejemplo, esta computadora que nosotros nos armamos tiene un valor de 22 mil pesos mexicanos, en lo que venían siendo alrededor de unos mil dólares mil y cacho. Entonces aquí ya te dice si lo quieres ensamblado o sin ensamblar. Este es un apartado bastante interesante que tiene esta página y que bueno, te la dejo por si no la conocías, ¿ok? Ahora, ¿cómo es el aspecto de la compra? Ahora vamos a comprar algo X, algo que no es lo que yo compré. Simplemente para que ustedes vean cómo fue ese proceso y de ahí les voy a enseñar cómo fue que se comunicaron conmigo, cómo me dijeron que lleva la cuestión del empaque, del paquete, perdón, y demás cosas. ¿Ok? Trataré de comunicar toda la experiencia en este video. Supongamos que nosotros queremos un router, por ejemplo, este de 4,399. Cuando tú entras a alguno de los productos, te viene toda la descripción del nombre. Aquí también te viene, pues, especificando algunas características del producto en sí que vienen sacadas de las páginas de los propios, de la propia marca en este caso. Y bueno, si quieres tener más información, pues lo ves ahí. Luego le puedes dar en agregar al carrito. Una vez que se ya te haya agregado, pues vamos al carrito. Y aquí algo importante que te avisa mucho es sobre que debido a la alta demanda de compras, en primer lugar, porque muchos queremos ahorita comprar por estar encerados, a lo mejor queremos estar entretenidos o porque se está dando este auge. Y la contingencia sanitaria, hay considerables retrasos en el envío de pedidos. Esto es algo muy importante. Y ahorita voy a decir más el por qué, ¿ok? Por favor, tómale en cuenta antes de realizar tu compra. Esto quiero que también lo tengas muy al pendiente, muy visible, muy consciente. Porque si bien esta página te puede dar mejores precios que otras, que sepas que sí vas a esperar más tiempo de lo normal. O sea, estos avisos que te están dando no es nada más porque sí, realmente tardan más en llegar. Y ahorita te voy a decir cuánto tardó mi producto en llegar, ¿ok? Y bueno, aquí tenemos ya lo que vendría siendo el router. Aquí viene el precio. Aquí tú eliges si quieres factura o ticket. Aquí te dice si lo quieres en domicilio o en sucursal, que tienen algunas, que sus sucursales están en Guadalajara. Entonces ahí, si vives por ahí, pues ya. Aquí el envío puede seleccionar que sean en estas tres opciones, de 40 pesos, 109 y 129. Aquí yo, lo que yo utilicé para comprar fue la de 129 para ver qué tan rápido me llegaba a mí. Entonces, mi experiencia, digamos, que será con esta de FedEx. Si tú lo pides por este método de envío, puede que tarde aún más de lo que a mí me tardó. Esta feta no estoy muy seguro. Puede que sea la media, tal vez no muy diferente a FedEx, ¿ok? Entonces aquí también puedes dar el seguro de envío. Entonces tú aquí puedes habilitar el asegurar envío también. Y también se te puede desplegar esta ventana en la cual te repiten sobre las grandes demoras en envíos de pedidos, ¿ok? En caso de que tu pedido sea urgente o no te sea posible esperar los tiempos actuales de envío, te recomendamos no realizar tu compra. O sea, ellos te lo especifican muchas veces y yo te digo que sí. Si te urge el producto, no utilices esta página. Al menos no ahora. Ya cuando las situaciones que esperemos que se regularicen y que todo vuelva a la normalidad, pues trabaje un poco más fácil. Pero si tu pedido te urge, te recomiendo que utilices Mercado Libre, por ejemplo. Ya que ese tiene pedidos y te llegan incluso al otro día, dependiendo de la página, dependiendo del vendedor. Pero hay muchos productos que te llegan al siguiente día. En este no es el caso. Aquí lo que puedes hacer es economizar un poco a comparación de Mercado Libre, ¿sí? Y bueno, una vez que tú ya hayas puesto, pues, el envío, si quieres, el seguro que también tiene un costo, pues te da el total, le vas a dar en acepto los términos y continuar con el pago. Y aquí, si no tienes una cuenta, puedes darle que registres y te registras con una cuenta y ya para que se guarden tus datos, en dado caso que hagas otras compras, ¿ok? Aquí ya pones lo que vendría siendo lo que es tu dirección. Pones todo normalmente, como debe de ser, y le das en continuar. Una vez que ya le hayas dado continuar y después de haber registrado tus datos de dirección, pues aquí te dice que puedes pagar con Mercado Pago, con Depósito y Transferencia, ya sea por bancos o por el OXO, Tarjeta de Débito o de Crédito, incluso Paypal. Esto es un punto muy a favor de esta página, ya que, pues, como ves, podrás pagar con lo que tú quieras y desees, ¿ok? En este caso, supongamos que vamos a pagar con Mercado Pago y aquí te redirecciona a lo que vendría siendo tu perfil. Y aquí tú puedes seleccionar la que tú quieras. Una vez que tú hayas ya pagado, en este caso yo no lo voy a hacer porque ya lo hice. En este caso yo no lo voy a hacer porque ya hice el pedido, pero te va a decir que te va a enviar un mensaje, un correo electrónico. Por eso es importante que te registres con tu correo porque ahí es donde te van a mandar los demás emails para que sepas cómo va la situación de tu paquete y es lo que vamos a ver ahorita, cuáles son los correos que te llegan y cuánto fue el tiempo que a mí me demoró para comprar este componente. Así que vamos a ver esa cuestión de los correos. Y muy bien, el primer correo que te van a enviar es que ellos ya recibieron el pago, ya enviaron o ya recibieron también tu domicilio. Entonces te va a confirmar todo esto. Aquí te dice el medio de pago y más abajo te vienen los datos que tú le colocaste para que los puedas corroborar y si hay algún dato, pues lo puedas tú checar. Como ven, aquí esto fue el 13 del 10. Hoy estamos a 23 del 10. Pasaron 10 días, pero ahorita te voy a decir el día exacto en el que me llegó porque este video lo estoy grabando después, ¿ok? Este es el primer correo que te van a enviar. Después te van a dar el agradecimiento por la compra en su página. Y aquí dice que no es necesario llamar o enviar mensaje para consultar el estatus de tu pedido porque, repito, ellos te envían los e-mails para decirte todo el proceso, ¿sí? Si su pedido no requiere servicio de ensamble, es decir, si tú compraste componentes así solo uno, como yo lo hice y no necesitan ensamblar porque, como repito, también les piden computadoras ya ensambladas, pues te dice que te puede tardar hasta entre dos semanas, ¿ok? Y si tú compraste una computadora que quieres que ellos te la armen, se van a tardar entre tres a cuatro semanas. Esto es lo que se pueden tardar. Puede ser menos. Ahorita vamos a ver cuánto me tardó a mí y seguimos viendo qué más correos son los que te mandan, ¿sí? Después te asignan a una persona de manera individual para que te atienda en tu producto. En este caso me tocó con Brenda, así que gracias, Brenda. Y aquí te dice que es un gusto que a partir de este momento se encargará de tu compra y que estará trabajando su pedido. Le haremos llegar vía e-mail su número de rastreo de la paquetería cuando lo hayan enviado, ¿ok? Esto me lo enviaron al siguiente día. Aquí está la fecha, el 14. Me lo enviaron el siguiente día de mi compra, ¿sí? Entonces, después de que tú hayas hecho tu compra, al otro día te puede llegar esto. Para este correo, cuando ya te envían tu número de ruta, vamos a ver cuánto fue el tiempo que se tardaron. Yo compré el día 13. El día 14 me asignaron a una persona que se iba a encargar de mi paquete y a mí me lo enviaron o me dieron el código de rastreo el 19. Es decir, que se tardaron desde el día de compra alrededor de 3, 4 días hábiles para enviar el paquete, ¿ok? Una vez que ya lo hayan enviado, te envían tu número de rastreo, ¿sí? Y aquí ya puedes tú checar cuándo es que llega para que estés al pendiente. Y en mi caso, al enviarlo por FedEx, pues quería que fuera lo más rápido. Me llegó el día 21, el miércoles 21 fue el día que a mí me llegó. Entonces, desde el momento que lo compré el día 13 de octubre, tardó alrededor de una semana para mí llegarme a mi producto. Como ves, te decían que puede ser hasta dos semanas máximo si es que tu producto no se necesita ensamblar ni armar. Y puede ser menor dependiendo de la paquetería que tú utilices y pues del día que tú lo hayas comprado. Porque, por ejemplo, si yo lo hubiera comprado un viernes, a lo mejor iba a tardar un poco más porque hasta el lunes me iban a enviar el correo donde me asignaban a una persona que iba a estar al pendiente de mi entrega. El día 20 a lo mejor es cuando lo iban a enviar o hasta el día 22. Y a lo mejor me había tardado hasta noviembre o a finales de octubre. Entonces, si van a comprar, traten de que sea a inicios de semana para que ellos también les dé tiempo de ensamblar tu paquete, enviarlo a paquetería y que no pasen tantos fines de semana que obstruyan, digamos, la paquetería o el trabajo de ellos, ¿ok, gente? Voy a enseñar un video de cómo fue que a mí me llegó, cómo vino el paquete para que también te des una idea y ya empezaremos con las conclusiones después de eso. Y bien, viene envuelto con cartón y plástico y adentro envuelto el producto también viene con otro plástico parecido al de burbujas, no es el de burbujas, pero todo viene bastante bien empaquetado, bastante bien protegido, así que no te tienes que preocupar por eso. Y bueno, gente, así fue mi experiencia, así es como se debe de comprar en Digitech o cómo te atienden en esa tienda. Ahora te voy a dar mis conclusiones que podrían variar dependiendo de tus necesidades. Como dije en un inicio, si tu paquete lo necesitas de manera urgente y no te interesa pagar un poquito más, puedes hacerlo en Mercado Libre, que es donde te llega al siguiente día y donde yo también he comprado, o en Amazon si también estás familiarizado con esa página. Pero si no te urge y si el precio es menor que estas dos páginas que yo ya te comenté, pues compra en Digitech, es totalmente seguro. No tendrás ningún problema en cuestión de que pierdas tu dinero, por así decirlo. Tiene su garantía, te manda la garantía de todos los productos que te están mandando o que ellos venden, entonces también tienes esa seguridad extra. Así que si tú necesitas comprar algo económico y prefieres esperar que gastar eso un poquito más, hazlo definitivamente en Digitech. Si te urge y los precios no están tan elevados, como dije, en Mercado Libre, vete por Mercado Libre, aunque dependiendo del producto, puede que sí te sea más barato en Digitech o en Mercado Libre. Ahí son las dos páginas que yo he utilizado, que yo he comprado y que te puedo recomendar. Así que si a ti te interesa que pruebe alguna otra página que tú crees o que tú has visto que hay varias personas que compran pero que quieres saber otra opinión, pues déjamelo en los comentarios para yo intentar comprar algún producto en esa página y que te diga cómo fue mi experiencia, si es que te la recomiendo o no. Y si es que se te interesa, pues ya sabes, déjalo aquí abajo. Y bueno gente, eso ha sido todo. Si tú quieres saber cuál fue el componente real que yo compré y cómo lo voy a ensamblar y demás, suscríbete al canal, activa las campanitas, siguen mis redes sociales para que también estés enterado y pues nada, nos vemos esperando que tengas un excelente, un excelente día. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.